Carmen Toaquiza, atleta ecuatoriana de 22 años, supo que conquistar todos los triunfos no sería una tarea fácil. Su entrenador le dijo que el viaje sería largo, pero esta deportista lo logró, y el año pasado ganó el Suramericano de Cross en Santiago de Chile y ahora se propone pelear por el Panamericano. Pero gracias a la rabia, el amor y la lucha, y a pesar de la escasez de recursos y de apoyos, Toaquiza tiene ahora en sus manos, un año después, el título continental. Mi preparación fue que me tuve que salir dos meses antes de la casa porque en realidad mi entrenador dijo que el viaje que hiciera era muy largo. Me tuve que quedar en la casa de mi entrenador entrenando doble jornada para poder llegar a este Panamericano. La corredora vive en una zona de páramo junto al volcán Cotopaxi, en el centro de los Andes de Ecuador, montañas que han forjado su aptitud para el cross y que la han llevado a la cúspide en varias competiciones mundiales. Ahora se prepara en el circuito de entrenamiento los chasquis de Quito, junto a deportistas ecuatorianos de la llamada élite del atletismo nacional. Apunta a la que llama su gran meta los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, y para ella la pobreza, la falta de apoyo y las complicaciones de la vida son más que obstáculos y desafíos por vencer.